La Orgina Césped Arias Campos ¿A dónde nació usted? Por Iscales ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo a bichos domésticos ¿Cuáles? Estaba en la cocina, acostada, trabajando De 10 años empecé a trabajar Porque éramos muy pobres Después ya me vine aquí para la línea Y ahí siempre trabajando Ya me gustó el trabajo de cartera Y desempeñé hasta poco tiempo Y yo estuve quejada por la enfermedad Y digamos, ¿usted cómo inició a parterar? Bueno, me llamaban y yo voluntaria Y fui aprendiendo, aprendiendo Y tenía mucha inteligencia Una inteligencia que Dios nos dio Me tocó que se operar, señores Pero puro mano De parto Y gracias a Dios todos me salían bien ¿Con cuántos años empezó a parterar? De 15 años De 15 años empecé a trabajar Un año ahora me he dicho que le ayudara Ya seguí, me gustó el trabajo Y pues sigue haciendo Demasiados niños tras el mundo ¿Y quién le enseñó a usted, Georgina? Una virtud que Dios me dio Porque esto se me va a mantener fatal ¿Ah? Esto se me va a mantener fatal Un fuerte esto se me da No deja hacer nada, nada uno Bueno, por lo menos algo le dije, ¿eh? Sí A fe le vale, ¿eh? Claro Georgina ¿Cómo fue tu primer parto? ¿El primer parto que atendiste? ¿Usted lo recuerda? Bueno, vamos a ver ¿Qué recuerda a ese parto? Que era muy, muy malo Que la señora era muy, muy gorda Me costó mucho Pero no estoy aquí atrás Me costó mucho ¿Qué era lo que más le gustaba de hacer partos, de partear, qué era lo que más le gustaba? Trabajar chineando a niños, me gustaba más porque el parto es muy responsable, trabajo muy responsable, muy costoso. Y ahí digamos que mueren mujeres en la mano, uno lo castiga y eso. ¿Pero a usted quién le enseñó? La cosa mía, la cabeza mía, que yo le dio esa virtud. ¿Cuál parte de la iglesia vino, la parte de la, la parte de la, la parte de la que le había muchas parcelas, como no había seguros en los hospitales, lo que era, era, era... Georgina, ¿pero usted aprendió sola? Sola. ¿Y de dónde sacaba la información? No era voluntaria, por, por ayudar a las señoras, era, también una señora estaba muy, muy propensa y venían aquí, yo les recibí el parto. ¿Y por dónde partedaba usted? ¿Ah? ¿Dónde hacía partos? ¿Dónde hacía partos? Aquí en la casa. ¿Aquí venían? Sí. ¿Y usted tenía algún maletín o alguna cosa? No, era voluntario. ¿Cómo se siente? Maluca, me siento. ¿Ah? Bastante maluca. Estas noches son enormes. ¿Y por qué se siente mal? Por la enfermedad. ¿Y esa enfermedad? ¿Cuántas hijas tuvo? Once. ¿Once? Once hijos, sí. Y... Y digámosle... Está muerta, sí, hay pocos vivos. Ajá. ¿Y? Muy bien. ¿Qué le iba a decir? ¿A dónde los parió usted? En la casa. Solo como dos en el hospital, que era para tomarlos. ¿Tiene nietos? Ni me acuerdo cuántos. Matí muchos. Demasiados nietos. Un día le pude contar y llegué a 18. Y no terminé. Entonces, digamos, su abuela era partera. Sí. ¿Su madre también? También. Y yo. ¿Y sus hijas? No, a ella no le gustó. Georgina, ¿y su madre le enseñó alguna cosa en especial? No, fue lo único que me enseñó. ¿Qué cosa? Esa de que trabajaron partos. ¿Y usted le acompañaba a los partos a su madre? A ella no. ¿Ah? A ella no. ¿Entonces cómo te enseñó? Él me decía, no, no intrusiones como era, intrusiones como era nada más y así, siente uno. ¿Alguna vez le prohibían, le prohibieron hacer partos vacíos o no? ¿Alguna vez le regañaron por hacer partos? Nunca, gracias, nunca. Siempre la cuidaron, la agradecían a la gente. Ah, sí, demasiado, pagaban algo y me agradecían mucho. ¿Y le pagaban a Guille y todo? Sí, claro, sí. Este me ayuda a mí. ¿Y el peine qué? ¿Se peina usted? Ajá. ¿Se peina usted? Cuesta mucho, ella la peina. ¿Qué, te ayuda la hija? Sí, yo la peina, ella la hija. Y, Georgina, es que vea, muchas, muchas parteras me dicen que les gustaba el trago. No, yo no. ¿No les gustaba? Parecía el hígado y no, es más grueso. ¿Y bailar? Sí, bailar, sí, bailar. ¿Bailar, sí? Sí, un poquito me gustaba. Pum, pum, bebé. ¡Gracias! Pum, 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 pum... ğ Gracias por ver el video.